Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día jueves 15 de abril de 2021. Comenzamos con el par euro dólar, cotiza 1.19.81 y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.19.90, bueno, muy cercano al nivel actual, luego 1.20.10, 1.20.35, 1.20.60, la baja 1.19.45, 1.19.25, 1.19.25, y 1.19 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, algo sobrecomprada, la moneda única pero con momento manteniendo una buena velocidad en esa dirección y con todo para que el euro siga ganando posiciones en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.37.80 ante el dólar y una tendencia lateral con un sesgo alcista, tomando en cuenta las últimas velas o las últimas sesiones con objetivos en 1.38.05, los máximos del día miércoles y 1.38.45, a la baja 1.37.45, 1.37.05 y 1.36.70, la zona de los máximos, los mínimos, perdón, del día 12 de abril, mínimos además del mes de marzo. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos algo moderadas, algo laterales, ¿verdad? Pero con probabilidades altas de que la libra gane posiciones durante las próximas horas. En cuanto al dólar cenco, es de 108.76, con el precio apenas por encima de esta media móvil exponencial de 200 periodos, debajo de la cual se ubica 108.40, los mínimos el día 24 de marzo, 108.15 y 107.85. Al alza la zona de los mínimos el día 8 de abril en 108.95, luego 109.20, 109.55 y 109.85. Los indicadores en todos los casos señalen que puede haber un movimiento favorable a la divisa nipona durante la sesión del día de hoy. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.24.84, fuertes en alza de la moneda canadiense que llega a su máximo desde el día 22 de marzo y tiene ahora soportes en par en 1.24.70, 1.24.40 y 1.24.10. Al alza 1.25, los mínimos el día 5 de abril, luego 1.25.25 y 1.25.65, con indicadores que en todos los casos presentan señales claramente bajistas, momento acelera muy fuerte en esa dirección. En tanto, el RSI se ubica lejos todavía de la zona de sobreventa, esto cástico ya prácticamente agotado en su instancia inferior. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 20 pesos exactamente ahora con una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas que favorece el peso con soportes en 19.93, 19.80 y 19.69 en dirección alcista, 20.13.20 con 26, zona de mínimos el día 18 de marzo y 20.39. Los indicadores en todos los casos también con señales claramente bajistas, todos los indicadores en los pares principales homogéneos, a la baja o a la alza en su caso, pero todos apuntando en la misma dirección y con un canal bajista en el cual está el precio del mexicano y que tiene su punta inferior, su base inferior en 19.87. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.77.53 ante el dólar fuerte también es el alza del OCI que llega a su máximo desde el día 22 del mes pasado con objetivos ahora en 0.77.70, 0.78 y 0.78.45 máximos del día 18 de marzo. A la baja 0.77.25, 0.76.95 y 0.76.60 los indicadores con señales claramente alcistas en todos los casos, pero con algún nivel de sol y compra que parece limitar un futuro crecimiento de la moneda australiana, por lo menos en forma mucho más importante que ahora. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 130.30, tendencia claramente alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 130.40, 130.65 y 130.90 a la baja, línea de tendencia alcista muy cercana a nivel actual en 130.20, luego 130.30, 129.75 y 129.55 a la zona de los mínimos el día 8 de abril y los indicadores comienzan a apuntar a la baja todavía sin mucha convicción. El quiebre de esta línea de tendencia podría cambiar el sesgo alcista a bajista del par, en verdad está lateralizando en las últimas sesiones. En cuanto al par, Libras termina yen cotiza 149.88 con una tendencia lateral de gráfico de 4 horas pero con un sesgo bajista tomando en cuenta las últimas sesiones y los últimos máximos descendentes con soportes en 149.55, 149.10 y 148.75. Al alza 150.35, 150.80 y 151.15 yenes por Libras tardina, dos indicadores con señales claramente bajistas. En todos los casos anuncian que el yen tiene mucho más para ganar ante la Libra durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo fuerte, el alza, ahí está explicado el alza del canadiense y del mexicano, cotiza 62.97, los futuros del West Texas con objetivos en 63.80 y 64.75 a la baja, 62.20, 61.25 y 60.10. Los indicadores con señales claramente de sobrecompra y con aumento perdiendo velocidad pero por ahora sin cambios de tendencia, a excepción de que el precio caiga claramente de 62.70 en cuyo caso va a formar un doble techo en esta temporalidad cuya baja también podría ser violenta. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.748 dólares con 25 centavos, una tendencia que también se refira al alza del gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da sustento a este movimiento con objetivos en 1751, 1758, los máximos del mes hasta el momento del día 8 y 1.765 dólares a la baja, 1.742, 1.737, línea de tendencia alcista justamente, 1.703 al con 15, los indicadores con señales clarísimas al alza del momento de seguir, todas apuntando al alza y con señales muy sólidas, muy verticales, también lo hace el estocástico 5.3 que brinda una fuerte señal alcista, todo está dado para que el metal siga ganando posiciones en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.